Decidí no cambiar mi nombre ya que ya todos me reconocían por mi nombre, la verdad hice un error a cambiar mi nombre, lo cambié creo que dos veces, bueno tres, sí tres veces cambié mi nombre pero no me gustó ninguno ya que ustedes me encontraban por mi nombre, espero por una disculpa y eso. No, yo te voy a disculpar por mi nombre, bueno pues ahorita creé una nueva cuenta que se llama Informática Tecnología, es para esas cosas que yo subí hace una hora, de cosas esas como borrar tu cuenta y como hacer cosas de YouTube y eso, lo voy a estar dejando en la descripción la página para que la vayan a seguir si ustedes quieren. Si ustedes quieren que recomiende alguna página y eso, ya que somos 54, no, sí 54, es un gusto recomendar páginas, bueno no páginas, canales. Bueno, espero que, una disculpa, voy a subir más videos con mi primo, como ven puse la foto de portada, déjame meterme, ahorita para que no se aburren y eso voy a poner en pausa el video.